Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, estamos por acá en el centro poblado de la vereda de Tobacía que hace parte del municipio de Floresta, es como un mini municipio de esta vereda, tiene un centro poblado, tiene una parroquia, tiene un parque, de casas muy brutas alrededor y pues está por acá en avance de una construcción, entonces vamos a visitar acá el parque de Tobacía. Acá vemos el parque, vamos a mirar. Tenemos el parque, queda como a 3 kilómetros del municipio de la cabecera que se llama Floresta, es muy bonito, tiene figuras en pino de perritos, de personas y ahí está la iglesia, que se ve una iglesia, parece iglesia doctrinera, pero ya está como en malas condiciones, nos toca recuperar, como decíamos, no le muestro el resto porque está en obra, se adelanta una obra, entonces vamos a mirar por acá, esta es la iglesia, y está con doble techo porque creo que se está dañando, entonces aquí conserva ese patrimonio. Lectura del Segundo Libro de Sábado En aquellos días recibieron tantas siguientes palabras del Señor, ven y digan a mi cielo a mi, esto dice el Señor, cuando tu vida se ha cumplido y te apuestes con tus padres, a mi maestro, de ti y la escenestia, que saldrá de tu casa y es que ama a mi hijo, tu casa y tu bebo durarán por siempre en tu presencia, tu trono te amanecerá por siempre. Bueno, esperamos que vengan y visiten este pedacito de Boyacá, Tobacía, que pertenece al municipio de Floresta. Ojalá que le arreglen la parroquita, está muy feita, está ya deteriorada, ojalá que los docentes gubernamentales le den vida a la iglesia. Acá está la Virgen del Amparo. Bueno, espero que compartan el video, y pues más adelante tenemos ya cuando estén ya finalizadas las obras que están llevando a cabo, y los dejamos acá con la parroquia. Compartan y sigan nuestras redes sociales. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.